Aquí nos estábamos saludando de manera entrañable con Rubi. Hace mucho no nos veíamos, ¿cierto? Hace mucho, ¿cierto? Muchísimas gracias por esta invitación, por compartir hoy presencial. Afortunadamente nos hacía falta. La gente, el contacto, el calor. Y bueno, aquí estoy, Paula. Soy toda tuya. Estoy en promoción. Yo feliz. Entraste, casi que parecía como que levitaras como un ángel. Y todo el mundo decía, ¡guau! ¡Qué linda! Bueno, además una energía súper linda. Van a ver ustedes además esta artista, la dimensión que tiene. Pero entraste con una energía de verdad fluidas. Te sentaste aquí de una manera muy especial. Rubi, el gusto siempre de tenerte cerca. Eres además de una de las artistas plásticas más consagradas de esta ciudad. Una de las que más admiramos. A mí nunca se me va a olvidar la historia del callejón de Getsemaní, donde tenías tu taller. Y que alguna vez cuando nos lo presentaste, la primera vez dijiste, yo me prometí que iba a llegar a este lugar. Y que el día que me fuese, me iba a ir mirando a los ojos a cada uno de mis vecinos. Luego tuve un proyecto en Medellín, en un barrio llamado El Perpetuo Socorro, un barrio muy retante. Y yo siempre me acordaba tu frase, porque este barrio, digamos, era un barrio con un reto importante de prostitución, de microtráfico. Y decía, como Rubi, que yo el día que me vaya a este barrio, salga mirando a los ojos a cada vecino con el mismo respeto. Y un año y medio después que me fui, no tuvimos nunca ni un momento difícil con los vecinos, ni un choque, ni una reacción. Así que gracias, maestra. Fuiste el símbolo. ¿Qué significa para ti Cartagena? ¿Qué significa Getsemaní para ti, Rubi? Mira, me encanta tu pregunta, porque yo creo que nos hemos condicionado a unas nuevas realidades, en donde cada vez vivimos más en micro burbujas. El gimnasio queda al lado, el supermercado, el colegio de los niños, la iglesia, en fin. Digamos que la vida de barrio se centra alrededor de lo que tiene cómodo alrededor de sí. Colombia, además, le podemos sumar, es un país que todavía a mí me impacta y estamos muy acostumbrados, lamentablemente, a estratos sociales. Tenemos estratos desde el 6 hasta el 1 y de esa manera nos miden como una vara en qué estrato vives tú, de dónde eres tú, de una manera como para identificarnos. Entonces, la gente, de alguna manera, se centra en sus tribus sociales y de ahí no quiere salir porque se siente cómoda. Yo creo que tememos incomodarnos, tememos comprometernos, tememos una frase que ha perdido su fuerza, su músculo, como llamo yo, es salir de nuestra zona de confort. Entonces, para mí tu pregunta realmente es muy, muy importante porque yo me enamoré hace 30 años del barrio Getsemaní. Me enamoré perdidamente, así como cuando uno se enamora de alguien, de una persona, de un concepto, de una idea y no hay una lógica coherente. A todos le queremos poner una razón. Vivimos en un mundo muy racional y dejamos la intuición, las palpitaciones, las desvalorizamos porque no podemos justificarlas ni sustentarlas. Entonces, yo me enamoré del barrio Getsemaní sin ninguna razón especial y como buen enamoramiento me obsesioné. Entonces, caminaba por el barrio, pasaba constantemente hasta que me dije yo tengo que comprar algo en este barrio y cuando compré me recuerdo una casita muy pequeña, muy sencilla, donde tengo mi taller y hoy vivo a las órdenes. Estaba cordialmente invitada. Este amor avanzó muy bien. Bueno, y llego allá y por supuesto sentí una presión de cómo vas a ir, es un barrio inseguro, un barrio peligroso, va a suceder. Y como te dije a ti, me puse tres, digamos, condiciones muy importantes. La primera era saludar a todo el mundo a los ojos. La segunda, no prestar dinero, porque al primero que le prestaba eso se regalaba, es muy complicado poner límites. Y la tercera, la más difícil de todas hasta el día de hoy, no solamente en el barrio, sino en mi vida personal y es no juzgar. Entonces, a partir de ahí, yo hasta hoy tengo una relación maravillosa con los vecinos. Fue maravilloso salir de mi espacio para ellos también fue un cortocircuito, fue una postura no solamente social, sino también artística. Sí, yo creo que en la vida del artista, la vida y su trabajo, no hay un límite donde empieza uno y termina el otro. Yo creo que todo va en una coherencia, en una no lineal, pero sí constantemente se retroalimenta de alguna manera. Y ahora en relación a ti, que para mí que es Cartagena, es una pregunta muy grande. Yo nací en Cartagena, soy cartagenera de pura cepa, adoro mi ciudad, hablo costeño, golpeo muchísimo y a veces me lo critican. Vivía en Chile nueve años y a veces me preguntaban si era cubana, que si era venezolana, porque las telenovelas que llegan a Chile son más que todo con hablado bogotano, del interior y no mucho costeño. Entonces, no entendían que esta colombiana quién era. Entonces, a partir de ahí, me pierdo un poco la objetividad con esta ciudad. Sin embargo, mi trabajo se inscribe mucho en el contraste que Cartagena tiene. Cartagena es una ciudad de contraste. Por un lado, un centro histórico potente, maravilloso, lleno de historia, de memoria, lujos. Y por el otro lado, un gran racismo, una pobreza infinita, una discriminación social y racial muy fuerte, una injusticia social y en medio de ese panorama tan complejo, porque siendo una ciudad turística como ninguna en Latinoamérica, Cartagena se debate en medio de esos contrastes. Y en medio de ese contraste, mi trabajo se inscribe. Mi trabajo se inscribe en esas pequeñas fisuras injustas que suceden en el cotidiano, que de alguna manera, de tanto verlas, nos hemos acostumbrados a no mirarlas ya, a que no nos impacte, a ser indiferentes a ellas. Y me interesa, y el reto mío es cómo mostrarla desde otro ángulo. Entonces, para mí, Cartagena es inspiración, es admiración, es dolor, es impotencia, es a veces rabia, es a veces admiración total. Es una mezcla de emociones, Paula. Rubi, cuando diseñábamos este espacio de Campus Conecta, que es como un espacio que va itinerando por el mundo, ya en este año hemos hecho Campus Conecta a Bogotá, Barcelona, Madrid y ahora a Cartagena, y pensábamos en invitarte, en gran medida, un asunto que nos parecía importante, que además estamos poniendo de realza este año, es el tema del patrimonio material e inmaterial, por ejemplo, a partir del día de hoy, el que quiera, digamos, buscar en Campus Conecta contenidos de formación en artesanía, o afines, ya tenemos a partir del día de hoy, la oferta de formación de las escuelas Taller de Colombo, incluyendo la de Cartagena y demás, y pensábamos mucho en ti, porque ese patrimonio cultural inmaterial de esta ciudad ha sido llevado por ti, bajo ese lente que ya nos narraste, que nos contaste como artista, y me gustaría que profundizáramos un poco. Hay una imagen que se ha hecho icónica de Rubi, que es estas mujeres de traje blanco, que además ha sido pues puesta en un formato que la hace ver como de manera muy monumental, que se ha convertido, digamos, en una de tus piezas más emblemáticas. Me gustaría que le contáramos más a quienes nos están viendo de tu trabajo, de ese tipo de preguntas que te estás haciendo, y de esa relación de Rubi como artista con ese patrimonio cultural inmaterial, en el que cabe la admiración, pero también el dolor. El proyecto que Paula habla se llama Tejiendo Calle, y es un trabajo que hice por más de dos años, una investigación sobre 50 vendedoras ambulantes del Departamento de Bolívar. Esto incluye San Basilio de Palenque, Tierra Bomba, Mates, barrios de Cartagena, como San Francisco, La María, donde muchas también han venido de este lugar. Este proyecto, como todo proyecto artístico, no tiene una fórmula de cómo nace, todo trabajo mío puede aparecer a partir de una frase, de una imagen, de un encuentro, una experiencia. Lo que es muy importante como artista es estar abierto, estar permeable a lo que sucede alrededor, para que las cosas te toquen. Es todo lo contrario al estar indiferente, al estar cerrado. Hay que estar realmente muy atento, como un animal al acecho, como un animal que está en él, porque el arte es esquivo. Es como un animal salvaje, al que entre más lo quieres agarrar, más se te escapa. Entonces hay que ganártelo con amor, con paciencia, y no lo puedes mirar de frente, sino con la visión periférica. Es una cantidad de cosas interesantes que aparecen a raíz del arte. Y un día iba yo a hacer una diligencia, lo más aburridor de cualquier día normal, cotidiano, y me encuentro en la calle con una mujer que me conmovió tremendamente, Dominga Torres Terán. Dominga es una mujer que por más de 50 años vendió pescado en el barrio donde yo vivía. Y yo la veo, y no sé qué me pasó. Te digo honestamente, me conmovió, y me bajé del taxi en el que estaba, olvidé la diligencia que iba a hacer, y me puse a conversar con ella. Y hubo una conexión tan bella entre ambas que le dije que si podía ir a mi taller a fotografiarla. Y a partir de ahí, cuando yo estaba haciendo en ese momento unas faldas blancas muy amplias que de alguna manera asemejaban la vestimenta de la colonia, que eran en algodón, como de popelina, prácticamente muy frescas, donde yo pensaba dibujar la historia de Cartagena en estas faldas. Y de repente me encuentro con Dominga y le digo, ¿tú te pondrías esto para yo hacerte la foto? Y me dijo, claro que sí. Y cuando yo le hago las fotos, yo me quedé sin palabras, honestamente. La mujer que vi, la mujer que fotografié, era una reina africana de una dignidad, de una belleza infinita. Como artista, hay algo que lo bello, que conmueve, lo bello te conecta con lo más profundo que puedes tener adentro, que te hace sentir, te olvida de cualquier situación de problema y te conecta con circunstancias muy profundas de ti misma. Y esta fotografía de Dominga me llevó a hacer un trabajo de campo para conseguir mujeres en circunstancias similares y resaltarlas como mujeres, como mujeres independientes, como mujeres con nombre y apellido, oficios y familia, para sacarlas de esas hostales turísticas en las que las hemos convertido con el vestido de luces, las frutas en la cabeza y que genéricamente llamamos palenqueras. Entonces en este proyecto el reto era mostrar las serias mirando retadoramente la cámara. ¿Por qué serias? Porque yo, para mí, la foto seria es la foto de identidad. No es una foto de sonrisa, no es una foto con una expresión de rabia, de dolor, sino seria. Esa es una foto de identidad y yo quería mostrarles o mostrarme a mí misma o mostrarles a ella su identidad. Entonces a partir de ahí aparece Dominga, aparece Celestina, aparece Domitila, María del Tránsito, María de los Ángeles, unos nombres preciosos, unas historias conmovedoras, como decías tú, de dolor, de pasión. Y en ese transcurrir empiezo a darme cuenta que comparten un mismo territorio, pero muchas no se conocen. Entonces me siento con ellas y decido hacerles una ceremonia de homenaje donde la palangana que ellas utilizan para vender sus productos realmente se baja a sus pies en homenaje a ellas. y en un principio quería yo homenajearlas, hacer yo esa ceremonia una por una, pero no me daba el tiempo. Eran 50 mujeres. Entonces, así contacté a unas nietas que estudiaban en un instituto de belleza que podían hacerles especie de masaje de pies, este pedicure que es muy femenino, pero al mismo tiempo haciendo un ligero cambio donde se le inscribiera a cada uña de cada participante una letra para que al juntar todos los pies se leyera un poema. Entonces, esa fue la ceremonia que hicimos en el callejón de las damas, en el bodegón de la Candelaria. Fue un momento mágico de mucha reverencia, silencio, casi sagrado diría yo. Y fue muy bello este proyecto para mí me llenó de mucha gratitud de como cada proyecto de alguna manera profundizo un poco más en ese pozo profundo que todos tenemos y del cual salen todas estas propuestas. Ya han ido ustedes entonces descubriendo a Rubi, han ido entendiendo porque cuando entró yo les dije que levitaba y que todos la mirábamos con nada admiración, estábamos absortos viéndote entrar de inmaculado blanco y ahora escuchándote podría quedarme la tarde entera. Rubi, para digamos ir como cerrando, este espacio de Campus Conecta en Cartagena y todo el componente de patrimonio y artesanías es posible gracias al Ministerio de las Culturas que queremos efectivamente decirle a tantas jóvenes y a tantos jóvenes se vale estudiar restauración, se vale dedicarte a las artes plásticas, se vale orientar tu vida a la artesanía, se vale dedicarte al diseño, etcétera. Y queremos que contigo ellos entiendan que se vale decidir ser artista plástico. Tú seguramente has tenido muchos noes en la vida, no sé, en tu familia, cómo respiraron cuando les anunciaste esta decisión. Me gustaría que nos contaras un poquito de esos noes y cómo te has sobrepuesto a ellos para que terminemos esta conversación invitando a tantas y tantos jóvenes que pueden ver en Rubi Rumie un referente de las artes plásticas a las que quisieran emular. Gracias, Paula. Quisiera comenzar diciendo que el trabajo del arte es un trabajo complejo, especialmente en un mundo de consumo donde todo el mundo se autopublicista, todo el mundo se autoproclama, se auto... Y hoy en día la juventud en general queremos o quieren resultados rápidos e inmediato del trabajo que hacen. Yo creo que el trabajo del arte... Te voy a contar una anécdota. Hace muchos años recuerdo una amiga que tenía unas hijas muy creativas que les gustaba la danza, bueno, en Cartagena a muchas les gusta bailar y cantar y yo le dije me parece que tus hijas van a ser artistas y me dijo una frase que me conmovió tremendamente, me dijo sabes que yo no creo que vayan a ser artistas, vayan a ser artistas, que se vayan a dedicar a eso y yo le dije ¿por qué? Y me dijo porque no tienen la capacidad de incomodarse como tú tienes. Yo creo que el que se quiera dedicar a ser artista no puede hacer otra cosa que ser artista. Ser artista no es un hobby, no es de fines de semana, es un compromiso, una entrega de cuerpo, alma y vida. Es el respirar de uno. Es una necesidad más allá de la razón de tener que transmitir algo que está dentro que muchas veces uno no tiene ni idea que es pero que tiene una necesidad de que salga. El trabajo del arte no se hace a partir de la fama ni del dinero. Si el reconocimiento viene con el tiempo es sorpresivo. si el dinero viene con el tiempo también es sorpresivo pero si tú piensas en el trabajo que estás haciendo en el momento como la gran obra como que voy a hacerme rico, me voy a hacer famoso ya de por sí estás acabando con ese proyecto de antemano. En mi vida como tú dices he recibido muchísimos más no que sí. Las puertas se me han cerrado muchísimas más veces de lo que se me han abierto. Pareciera lo contrario. Uno no está hablando constantemente de los obstáculos que ha recibido y si fuera por eso yo hubiera dejado de ser artista hace mucho tiempo. Si fuera porque yo necesito entrar a esta bienal o a la postulación de la beca en la que recibir la beca en la que postulé ganármela en general la mayoría de las veces son más obstáculos que digamos que éxitos pero la pasión por hacer lo que se hace yo creo que en el libro que es el que yo siempre recomiendo cuando me preguntan o me dicen porque no hay fórmula cada persona tiene su propio camino cada persona tiene sus propios tiempos es el libro de Rilke con carta a un joven poeta donde él realmente habla de que si tú no puedes hacer otra cosa te tienes que dedicar es es como es un es un oficio es un llamado es un sentido de vida es es una identidad el arte no es una profesión no es para hacer dinero no es de 8 a 12 de 2 a 6 es tú puedes trabajar sábado, domingo, lunes, martes yo nunca sé cuando es feriado nunca a veces llamo me dicen Rubio hoy no se trabaja es feriado yo ay qué pena pensé nunca sé o sea para mí no hay día y yo creo que es eso es fundamental lo otro es el tiempo de dejar que las cosas maduren las cosas cosechen tú no puedes tener un bebé antes de tiempo pero tampoco puedes estar un poquito embarazada o estás embarazada o no estás embarazada y eso es fundamental en el trabajo de uno es una entrega completa es una gran curiosidad es un gran amor por lo que se hace es dedicación es horas es detalle es compulsión es obsesión es entrega es compromiso es disciplina es todo eso junto Rubio yo como voy a quedar con muchas ganas de conversar contigo te voy a aceptar la propuesta y si no fue propuesta yo la volví propuesta de que ese taller que hoy es tu casa en Getsemaní en el que miras a los ojos a tus vecinos en el que no le prestas plata a los vecinos para que esa relación siga perfecta y en el que sigues teniendo una linda relación con ellos se cumpla porque creo que aquí nos va a quedar pendiente por lo menos un muy buen vino y una muy buena tertulia para terminar Rubio solo una pregunta final corta ¿qué es para ti Campus Conecta? cuando te dicen de una plataforma que quiere conectar al talento creativo y cultural a muchas Rubis ahí en potencia con oportunidades de formación con becas con intercambios ¿qué es para ti? ¿a qué te sabe Campus Conecta? a mí Campus Conecta me conecta con lo humano que tenemos los que estamos haciendo un camino lo humano es las dificultades los obstáculos la tenacidad la perseverancia la constancia la disciplina generalmente uno se encuentra con gente en la calle y dice ay yo siempre quise ser artista o yo siempre quise pero es realmente pero no tuvo el talento yo creo que los seres humanos tenemos la inteligencia a veces para justificar acciones desafortunadamente o también para crecer y yo pienso que Campus Conecta es una manera de mostrar que detrás de cada fachada hay un gran trabajo cada persona hay una perseverancia hay una constancia hay un deseo de salir adelante independientemente de los obstáculos sobre todo en un mundo de redes sociales donde queremos compartir nuestra mejor faceta de que todo es perfecto todo es liso no hay arruga no hay enfermedad no hay vejez todo es impecable todos inmaculados que no soy yo todo es perfecto y la vida no es perfecta no es inmaculada está llena de de contradicciones maravillosas y eso es Campus Conecta de alguna manera mostrar eso que nos que nos lleva por la vida que hace que logremos lo que logremos y no es porque tenemos un ángel especial sino porque somos constantes perseverantes disciplinados entregados comprometidos y corajudos sabemos incomodarnos somos corajudos y disciplinados Rubi nos quedó un vino pendiente y ojalá varios en esa tertulia siempre gracias por estar aquí yo le agradezco a Campus Conecta la ocasión la excusa de reencontrarnos y que vengan muchas más noches contigo siempre gracias Rubi gracias Juan gracias